Hola a todos. Bienvenidos un día más a Cuca & Craft. En el vídeo de hoy os traigo un tutorial sobre cómo hacer el patrón base de mujer. Es una de las cosas más básicas que se aprenden en patronaje, pero me parece algo esencial. Y os quiero enseñar pues cómo yo lo hago, porque para hacer el patrón base no hay una única manera, sino que hay muchos métodos para llegar al mismo sitio al final. Entonces yo os voy a enseñar cómo lo hago yo, que me parece que es bastante sencillo. Espero que se entienda bien. Entonces, antes que nada, os voy a explicar cómo tomar las medidas que necesitamos. Os voy a ir diciendo las medidas que yo utilizo y cómo tomarlas. Lo primero de todo, vamos a ponernos una cinta métrica o un trocito de hilo de algodón, algo que se pueda atar en lo que es nuestra cintura. De esta manera, la parte más estrecha, que es nuestra cintura, pues ahí lo dejamos atado. Esto nos va a servir de guía para tomar las medidas. Entonces, lo primero que vamos a tomar es el contorno de cuello, ¿vale? Este es muy facilito. A ver que no le dé al micro. Vale. Lo que vamos a hacer es tomar el contorno de cuello, pero no ajustado, porque la ropa no la llevamos nunca aquí. ¿Vale? Tenemos que dejar mínimo unos dos dedos de diferencia, ¿vale? El patrón base siempre es como lo más ajustado de todo. Luego ya lo vamos adaptando a la prenda que vayamos a hacer. Luego, prácticamente ninguna camiseta la dejamos así. Pero esto ya son las transformaciones. Ahora vamos a centrarnos en el patrón base. Así que lo cogeríamos así. Que sobren como dos dedos, ¿vale? Que esté holgadito. Este sería el contorno de cuello. Ahora vamos con el talle delantero. Bueno, para ello vamos a poner el metro justo donde empieza nuestro hombro, ¿vale? Lo que sería el principio del escote. Y vamos a pasar por todo el delantero hasta que lleguemos a nuestra cintura. Por eso está bien que tengamos la cinta o el hilo, lo que hayas puesto, para tener la referencia. Entonces, esta medida sería el talle delantero. Y para el talle de la espalda vamos a hacer lo mismo. Pero por la espalda. Si necesitáis ayuda de alguien, pues pedirla yo. Que ahora mismo, pues para que lo veáis, lo hago así. Pero sería igual. Cogerlo desde aquí hasta que llegue a nuestra cintura. ¿Vale? Normalmente suele haber diferencia entre el talle delantero y de la espalda dependiendo de cada mujer y del pecho que tenga. Mujeres que tengan mucho pecho, pues tendrán más diferencia de talle. Entonces, por eso es importante medir los dos. El siguiente sería el ancho de espalda. El ancho de espalda lo vamos a medir. Lo mismo digo si necesitáis ayuda, pedirla. De hombro a hombro. ¿Vale? Sería desde el hueso del hombro hasta el hueso del hombro. De esta manera. Y ese sería el ancho de espalda. Siguiente, el contorno de tórax. Para ello vamos a coger el metro y vamos a rodearlo. Pero pasando por encima del pecho. ¿Vale? No vamos a pillar el pecho, sino justo por encima. Igual, tampoco vamos a apretar el metro lo máximo, sino que quede ajustado, pero que se pueda mover un poquito. ¿Vale? Pues ahí lo tendríamos. El siguiente sí que sería el contorno de pecho, que es igual, pero pasando justo por encima del pecho. Y lo mismo, que se pueda mover, pero que esté ajustado, pero que no esté aprisionando el pecho. El siguiente sería el contorno de cintura, que simplemente, pues donde tengo la cintra métrica, que obviamente la quitaría, pero para que veáis, pues nada. Simplemente medir la cintura. Y lo mismo os digo, tiene que ser que esté ajustado, pero que se pueda mover. ¿Vale? El siguiente sería la bajada de sisa. La bajada de sisa se puede medir de dos maneras. Lo podéis medir desde la cintura hacia arriba o desde el hombro hacia abajo. ¿Vale? A mí me gusta hacerlo desde la cintura porque así luego lo pongo en el patrón, pero se puede hacer de las dos maneras. Entonces, cogeríamos el metro desde la cintura, que para eso tenemos la cinta métrica. Y lo pondríamos hasta donde empieza la sisa. A ver que veáis. ¿Veis? Hasta aquí, hasta donde empieza la sisa. Esta media sería. En este caso, cojo de referencia la camiseta porque es bastante cerradita. Pero si lleváis algo que sea amplio, no cojáis esa referencia. Subirlo más o menos por donde suele ir la sisa. Y la siguiente sería la caída de hombro, que sería igual pero más hacia arriba. Cogemos desde la cintura y medimos hasta donde empieza el hombro. ¿Veis? Es más fácil hacerlo a otra persona que a uno mismo, pero a veces también tenemos que medirnos a nosotros. Sería esta medida aquí. Desde la cintura hasta el hombro. Para que veamos cómo va la caída de sisa. O sea, la caída de hombro, perdón. Y por último sería el alto pecho. El alto pecho simplemente es como si fuéramos a medir el talle. Aquí hago un inciso para deciros que tengo la cinta un poco mal colocada. Tendría que ponerla desde un poquito más arriba, igual que antes. Lo ponemos desde el hombro hasta justo el pezón, ¿vale? Ponemos el metro aquí y vamos hasta donde sería justo nuestro pezón. Hasta ahí. Y ese sería el alto pecho. Y con esto ya tenemos todas las medidas que necesitamos para hacer el patrón. Así que os dejo con el paso a paso. Espero que os resulte fácil y que os animéis a hacerlo. Porque esto es como el comienzo para poder haceros vuestra propia ropa. Ya teniendo el patrón base, es ir transformando y así ir creando toda nuestra ropita. Así que espero que os animéis a hacerlo. Un besito, chao. Bien, pues vamos a empezar con la espalda. Para ello lo primero que vamos a hacer es hacer la línea del talle de espalda. Que esa será la línea AB. Ponemos la medida del talle de espalda. La que os corresponda, ¿vale? No voy a decir medidas porque cada uno que ponga la suya. Y voy poniendo las letras. A continuación voy a escuadrar A hacia la derecha. Y voy a poner la mitad del ancho de espalda. Porque como estamos haciendo la mitad del patrón, pongo solo la mitad de lo que es la medida del ancho de espalda. Y ese punto será C. Ahora voy a cerrar el rectángulo. Entonces escuadro B y pongo también la medida del ancho de espalda. Y escuadro también C hacia abajo. Y así ya cierro el rectángulo. Es importante que estos puntos estén muy bien escuadrados, ¿vale? Yo ya me lo había marcado, entonces no he cogido la escuadra, pero hay que escuadrarlo muy bien. Y ese punto será D. Ya tenemos el rectángulo hecho. El siguiente paso va a ser poner la caída de sisa y la caída de hombro. Entonces mido desde D hacia arriba. Y lo primero que voy a poner va a ser la caída de sisa. La caída de hombro, perdón. Y a continuación pongo la caída de sisa. Ahora voy a escuadrar la caída de sisa. La caída de hombro no es necesaria porque simplemente nos va a servir para marcar el hombro. Y la caída de sisa la voy a poner con la letra E. Y la caída de hombro con la letra F. Yo voy poniendo siempre letras porque me ayuda mucho luego a tomar apuntes. Os recomiendo que lo hagáis sobre todo al principio. Ahora voy a hallar la mitad entre el punto F y el punto E. Y lo voy a marcar con un puntito. La siguiente medida que vamos a poner va a ser un cuarto del contorno de tórax. Lo vamos a poner desde G hasta donde llegue. Ahora vamos a medir la distancia que hemos añadido desde esa parte chiquitita. Y la vamos a poner hacia arriba. Desde E hacia arriba. Y lo vamos a marcar con un puntito. Este va a ser otro punto de referencia para hacer la curva de la sisa. El punto que hemos marcado anteriormente lo vamos a meter hacia adentro un centímetro aproximadamente. Para que la sisa entre un centímetro justo por ahí. Ahora después ya la dibujaremos con la regla. Ahora voy a dibujar el cuello. Entonces desde A voy a hacer un sexto del contorno de cuello. Hacia la derecha. Y hacia abajo voy a hacer un sexto de la medida anterior. Y ahora ya voy a coger la regla para hacer las curvas. Si no tenéis esta regla os voy a dejar en la cajita de información un enlace donde podéis descargar las reglas digitales. Imprimirlas y lo que podéis hacer es pegarlas en un cartón y hacerlas un poquito más gorditas. O simplemente las podéis utilizar con papel. Entonces hago la línea de hombro como veis. Desde donde empieza el cuello hasta F. Y ahora dibujo la línea de sisa pasando por los puntos que hemos marcado anteriormente. Ahora voy a dibujar la curva del cuello. Que yo en este caso la voy a hacer a mano alzada porque me gusta más. Pero la podéis hacer también con la misma regla. Ahora vamos a poner desde B un cuarto del contorno de cintura más tres centímetros que serán de pinza. Marcamos la mitad de esta medida para poner la pinza y escuadramos hacia arriba. En este caso voy a hacer una pinza de largo de 14 centímetros. Ahora pongo un centímetro y medio a cada lado de la pinza para que sean los tres centímetros. Y lo uno con el punto final. Y ahora ya simplemente uno el costado con el final de la cintura. Y ya tendríamos terminado lo que es la espalda. Os recomiendo que lo marquéis para que lo sepáis. Y la tenemos cerquita porque la vamos a utilizar también para hacer el delantero, ya veréis. Vale, pues empezamos con el delantero. Al igual que con la espalda, vamos a empezar haciendo el talle delantero. Hacemos una línea hacia abajo, en el que pondremos la medida del talle delantero. Que será el punto AB, igual que antes. Ahora escuadramos A hacia la izquierda y vamos a poner un cuarto del contorno de pecho. Y este punto será C. Y al igual que antes, vamos a escuadrar el punto B y así cerramos el rectángulo. Ahora vamos a poner desde A la medida de alto de pecho. Y escuadramos este punto. A estos dos puntos los voy a llamar E por una parte y al otro extremo lo voy a llamar I. Ahora lo que voy a hacer es el cuello, entonces desde A voy a poner un sexto del contorno de cuello hacia la izquierda y hacia abajo. Y con la regla de curva lo voy a dibujar. También lo podéis hacer a mano alzada. Pero este, como quiero que quede un poquito más redondito, lo hago con la regla. Ahora vamos a medir la distancia CF de la espalda. Entonces cogemos el patrón que hemos hecho antes y medimos esa distancia, que es justo desde el extremo hasta donde empieza el hombro, ¿veis? Desde C hasta F. Y esa misma medida la vamos a poner en el delantero, desde C hasta donde llegue. Y nuestro hombro va a caer justo ahí. Lo que vamos a hacer es escuadrar esta medida haciendo una rayita de esta manera. Y ahora vamos a medir la distancia de nuestro hombro de la espalda para ver cuánto mide. Y justamente esa distancia la vamos a poner desde el escote hasta donde cruce con esa línea que hemos dibujado. Hacia donde corte con esa línea, justo ahí, la dibujamos. De tal manera que ambos hombros midan lo mismo. Ahora, al igual que hemos hecho en la espalda, vamos a poner un cuarto del contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Lo pondremos desde B hacia la izquierda. Hallamos la mitad de esa medida y ahí ponemos la pinza. Vamos a subir hacia arriba unos 14 centímetros, que es la misma medida que he puesto en la espalda. Y escuadramos hacia arriba. Y ahora voy a poner un centímetro y medio a cada lado de la pinza, para que haga los 3 centímetros. Y la cierro. Ahora simplemente vamos a hacer la línea de costado, desde donde hemos dibujado que termina nuestra cintura, hasta el punto I. Pero para asegurarnos de que el costado es igual en ambos patrones, vamos a medir lo que mide el costado de la espalda. Y esa misma distancia la vamos a poner desde D hacia arriba. En este caso es un poquito más grande de lo que yo había marcado. Así que lo subo un pelín. A veces es un poquito más baja o incluso a veces coincide. Es cuestión de milímetros, pero estos milímetros hacen que luego el patrón, y a la hora de confeccionarlo no quede bien. Y marcamos ese punto como I2. Ahora vamos a coger de nuevo el patrón de la espalda y vamos a medir la distancia FE. Y esa distancia la vamos a poner desde el hombro hasta donde corte con esta línea. Y lo marcamos con un punto. Ahí es donde va a terminar o donde va a empezar, mejor dicho, nuestra pinza de pecho. Vamos a hallar la mitad de esta línea, que es la entre E e I. Hallamos lo que es el centro. Y ese va a ser el final de la pinza de pecho. Lo vamos a unir por una parte con I2. Y por otra parte con la línea que acabamos de dibujar, o sea, con el punto que acabamos de marcar. Y ya tendríamos la pinza de pecho. Tenemos que comprobar que ambas partes de la pinza miden igual. Entonces, medimos primero I2. Y esa misma distancia la trasladamos a esta línea. Normalmente es un poquito más corta. Así que marcamos lo que es el final, para que a la hora de cerrar esa pinza coincida. Y no nos sobre ningún pico ni nada. Ahora cojo la regla de curvas y dibujo la sisa. Y ya tendríamos el delantero también. Pues espero que os haya resultado fácil de hacer. Si tenéis cualquier duda, me la podéis preguntar aquí abajo. Voy a intentar dejaros en la cajita de información un PDF con el paso a paso, para que lo podáis imprimir y así lo tengáis. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!